¡Gracias! Mi lugar, mi esencia, mi libertad Hoy, salva que al viento Hoy, arde en mí la canción Hoy, salva que al viento Hoy, salva que al viento Hoy, llevando esta canción ¡Abre mi rocambrón! ¡Abre mi rocambrón! ¡Hacia el camino aquel que no supe recorrer! ¡Viejo probador, sacrificio y pasión! ¡Oh, oh, oh, oh! Recuerdos del ayer Que abren mi corazón Recuerdos del ayer Buscando perdón Acordes mágicos Viven de mi alma hoy Como aquellas palabras Te vi a la ciudad De los sueños Sin realizar Donde dejé mi corazón En la noche morir de amor Hoy, la soledad Ya duerme a mis pies Estoy pensando en vos 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Las puertas de Babilonia Hoy se abren para dar paso a tu voz ¡Hombre, la montaña de plata! Sos un árbol inicio en la oscuridad Si hoy hay infierno y se respira De tu garganta nacerán ¡Demonio, ángeles y rimas! ¡Sos la gran posibilidad! ¡Sos la gran posibilidad! Levántate Levántate Si te has caído Levántate No estás vencido Deja correr La sangre por tus venas Otra vez sin miedo a perder Y al gran reloj De arena y muerte Corre veloz No se detiene Veando pasar Tus años Frente a un despejo De lágrimas Nada vas a cambiar Viviendo en soledad La vida es muy corta Para sentarse a llorar ¿Dónde vas? Camina a mi lado Enferta el temor De tu corazón Y en libre al fin serás Con su alma se oscureció Explodando hacia tu falso amor Perdiendo Todo en tu alrededor Al tiempo le cuentas tus lamentos Fragados de tanto silencio Vas mirando sin mirar Ocultándote en la oscuridad Y hasta tu propia sombra Te quiere abandonar Mi corazón Se ha desviado por Perdió su juventud Perdonará Pero olvidará Que robaste su luz Mi corazón Mi corazón Se desgarró por Perdió su juventud Perdonará Perdonará Pero no olvidará Que robaste su luz Pala Ten un ambiente En el mar de la inmunidad Buscando a Dios Que tu alma me robó Tu amor Me mantuvo vivo hasta el día de hoy Tan lejos del sol Tu amor Único recuerdo en mi soledad Un signo de amor De sangre y amor Entre los dos el ancho mar Y tu luz me guió la tempestad Desanar la oscuridad Entre la tierra y el cielo Donde mis días veo despertar Quiero oír tu canción Un poeta del sol Señor del destino Fuente de inspiración De lucha y pasión Son tus jardines Estás mirando la inmensidad Cazador de sueños y realidad Los demonios robaron tu amor Congelando tu fuego interior Sin alma ni Dios Sin alma ni Dios Navegando en tormentas de salva Furioso y herido corazón Sin Dios Sin alma ni amor Sin alma ni Dios Y ahora mismo se deshace el dolor Y aunque tu corazón Y aunque tu corazón Nunca ve sanar La canción no está Se fue con la oscuridad Ahora puedes descansar Ya somos libres Hemos luchado por un mañana Por un nuevo amanecer Por un nuevo amanecer Por un nuevo amanecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video